Aún sigo viviendo con la esperanza de que tú me quieras. Aún sigo viviendo con la esperanza de que seas mía. De que no soy yo lo que tú has deseado, pero te aseguro que vivo de ti, muy enamorado. Todas las mañanas, cuando empiece el día, tú estás en mi mente. Todas las mañanas, cuando por la noche no puedo gritar o te recuerdes. Es mi corazón, dueño de tus ojos, quisiera probar el dulce sabor de tus labios rojos. Yo quisiera entrar en tu corazón y poder mandar ser un dueño de ti. Hacer que me quieras, que me ames, que me extrañes. Yo quisiera entrar en tu corazón y poder mandar ser el dueño de ti. Hacer que me quieras, como yo te quiero a ti. Yo quisiera entrar en tu corazón y poder mandar ser el dueño de ti.